El abanderado de la coalición para cambiar Veracruz a la alcaldía de Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica, externó su opinión a este medio informativo referente al repentino apoyo de la exdiputada Gloria Rasgado Corsi al aspirante priista Marcos Turel Cotero. Qué bueno que Gloria Rasgado finalmente se coja de la máscara de falsa perredista y se va al PRI. Sus preferencias políticas estaban puestas en el Partido Revolucionario Institucional. Estamos contentos en el PRD de que se haya ido. Me quité un ancla de la campaña que venía yo arrastrando desde el inicio. Y bueno, pues evidentemente me parece que gana el PRD, gana la ciudadanía de Coatzacoalcos y finalmente me parece que es un acto muy positivo para nuestra posibilidad electoral y para la renovación del Partido Revolucionario. Mostrando indiferencia ante el tema, el candidato solo se limitó a contestar que está contento de que por fin Gloria Rasgado se haya desenmascarado y agregó que se ha quitado un ancla que venía arrastrando durante toda la campaña. Este es el caso patético del Partido Revolucionario Nacional con un candidato de clara proveniencia friista. Me parece que este es el caso también patético de Marcos Teorel al pretender tener como asesora o como militante o no sé si futura ideóloga friista a un personaje que dentro del PRD solamente le ha hecho daño al Partido Revolucionario. Con información de Armando Ramos e imágenes de Arevalo Chapuz, informó Yaremi Ramos Morales para DiarioPresencia.com ¡Gracias!